Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú, mi amorcito corazón? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien, mi amor. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué tenemos que decir? Mi amorcito corazón, para mis chicos y mis chicas. Vamos a ver esa parte. Mira, vamos a hacerlo así de esta manera. Mira, tres cartas para el presente. El pasado, pisado. Lo dejamos atrás. A menos de que haya una verdadera razón por la cual tengamos que hablar del pasado, como puede ser el motivo por la cual pasó tal cosa. O por el cual pasó tal cosa. Y luego, las cartas del futuro. Tres para corto, mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay. Guau. Aquí estoy viendo como que esta personita no está esperando nada. Esta personita, en verdad, no está esperando una llamada, o no quiere esperar llamadas, o no quiere comunicarse, o no está esperando nada. Sencillamente, lo que quiere es seguir tranquila, o tranquilo, pero sin nada a esperar. Así que estoy viendo a este caballero de copas como diciendo, yo sigo adelante. Yo no, ¿qué colectivo me va a llamar? Jamás en la vida, no lo creo. Vamos a ver aquí. Te veo a ti completamente solo o sola, solterito o solterita. Estás ahorita en un nueve de oros también. Y esta persona es el caballero de oros. O sea que veo aquí como mucha materialización, o como que si hubiese querido aquí, o como si se hubiese querido tener aquí una materialización. Así que tú estás solo, estás sola. No sé si estás esperando a esa persona a una vuelta. Lo cierto es que estás solo o sola. Y esa persona no espera nada. Veo aquí que hay alguien que se está empezando a enamorar aquí, ¿sabes? No sé quién pueda ser. Pero aquí estoy viendo a alguien como que piensa mucho en la otra persona. Y piensa de una manera tal, que sí que te lo digo, que no hace sino ver para el techo, y pedirle quizás a todos los santos que por favor le haga el milagrito. No sé de dónde pudo haber sido esto. Yo estoy viendo más como que si esa persona mira un poco más hacia donde está esa personita tuya. Sigo viendo. Aquí veo que esta persona no tiene ahorita, vuelvo y digo, en una proyección a futuro, a corto plazo, esta persona no tiene intenciones de nada. No tiene la menor intención de una vuelta. Puede querer o puede pensarte o puede quizás añorarte, pero de querer venir no la estoy viendo. Tú sin esperanza. Pareciera ser que entonces quien se está enamorando otra vez o quien está sintiendo que no ha perdido el amor, eres tú, colectivo. Porque estoy viendo que estás mirando hacia el futuro, como que te quieres desplazar al futuro, pero sin esperanzas. Como que te quieres ir, vas a tener que irte, esperaste cierto momento, pero ya te vas a tener que ir con copas vacías, porque de verdad no hay esperanza. Pero estoy viendo que aquí está entrando alguien. Oye, vale, esto sí que está bueno, colectivo. Aquí está llegando alguien nuevo. Es por eso que estoy viendo que te estás yendo al futuro y te estás yendo quizás porque estás solo, estás sola. Quizás a lo mejor estoy leyéndole a alguien que su pasado ya quedó atrás desde hace rato porque esa persona ni se molesta en llamar y veo que alguien se está enamorando de nuevo. Ya entiendo cuál es lo que está pasando. Ya lo estoy viendo. Es que resulta que está llegando una nueva persona para ti, mi querido y adorado colectivo. Y fíjate, son puras cartas de oro, de materialización plena. Qué bonito. Pero mira, así son las cosas de la vida. Bendito sea el creador. Así son las cosas de la vida. Ahora que tú te vas y que sales con tu dolor a cuestas, con tu desesperanza, no te queda más remedio. Pero sientes que esta persona no se manifestaba. Entonces ahora que tú estás saliendo y que te vas y que viene una persona nueva, ahora esta persona va a querer venir a luchar por la relación. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué te parece? ¿Ahora qué? Ahora está reaccionando porque se está dando cuenta que puede haber alguien que pueda ofrecerte amor. Y sí que te lo digo, ya a ti se te acabó como quien dice lo que se daba. Ya como que ese ahorro que tú tenías para esa persona del pasado, ya como que se acabaron. Porque ahora, ¿sabes qué? Ahora viene que vas a empezar a llenar ese cofre, pero de amor, para con esa nueva persona. Déjame decirte. Y aquí se ve. No quieres otra vez para la relación anterior. Esa persona se tardó mucho. Mira, esa persona, a lo mejor, hasta bastante que le rogaste para que volviera. Y esa persona, nada. Pareciera ser que tú de verdad, diciéndole, yo estoy solo, estoy sola. Estoy esperándote. Yo no quiero a más nadie sino a ti. Y esa persona, nada. Ahora resulta que ya llega en la primera etapa, ya la primera parte de este futuro a corto plazo. Ya tú estás como diciendo, bueno, entonces yo voy a tener que irme. Yo me voy con mi dolor a cuestas y ya veremos, ya veremos lo que va a pasar. Y estoy viendo que definitivamente, como estás solito, solita, está entrando alguien y quizás a lo mejor ese alguien pueda ofrecerte lo que esa otra persona se tardó en darte. Porque si la esperaste y vaya que la esperaste, no podemos decir y esa persona no puede decir en ningún momento que fue que tú no la esperaste. Todo lo contrario. Ahora que tú estás como viendo para otro lado y estás como entusiasmándote con alguien, ahora resulta que esta persona quiere entrar. ¿Qué te parece? Eso está. Eso es para un futuro a mediano plazo. Uno, dos, uno, dos, para mediano plazo. Seguimos. Esa intuición de esa persona ahí la tiene. Vaya que sí, tú con tus dudas, para nada, para nada, para nada. Y aquí está esa personita que te estoy diciendo que está entrando a tu vida. Y ahora sí, definitivamente, como resultado final, está llegando ese gran rey. Así que no hay dudas, mi querido colectivo. No hay dudas, esta persona entrará nueva. Una persona nueva entra a tu vida, estaba solo o solita, pero siempre como esperando, teniendo una esperanza para ese pasado, para ese pasado. Mira, hizo esto, no quería, no sentía las ganas de dar una vuelta. Y hasta que tú dijiste, bueno, que entonces ni modo, yo me sigo, yo me voy, y yo pego la vuelta con desesperanza y todo, pero así te fuiste. Y mira, ¿qué te parece? ¿No te parece formidable? Sí que te lo digo. Ahora esta persona no quiere esperar. Ay, así son las cosas. Mira, ahora esta persona toda apurada, queriendo entonces regresar. Sí que te lo digo. Y tú, mira, mira cómo estás, empezando una nueva relación de amor. Sí que te lo digo. Así que no hay por qué preocuparse por todo esto, porque aquí lo que viene ahora es amor para dar, mi querido colectivo. Y sí que te lo digo. Te siento feliz. Yo me siento, o sea, me está, estoy sintiendo que todo está fluyendo. Y depende, a veces cuando uno, uno depende también cómo se sienta, ¿no? Cómo, cómo, cómo se está manifestando. Y sí que te lo digo. Cuando uno canaliza, por ejemplo, uno a veces siente si de verdad las cosas van bien, no van bien, si siente dolor, tristeza, alegría. Y lo que estoy sintiendo es una inmensa alegría por ti. Te felicito. Qué bueno que tomaste definitivamente este camino. Seguiste adelante. Y mira tú lo que te encuentras. Tremendo churrazo. Sí que te lo digo. Así que ahí te estoy dejando. Un besito. Y nos estamos viendo. Bye, bye.